Bienvenidos al Cine con la Bumia. Algunos de ustedes me recordarán, yo soy Romulo Garotti, hice Función Privada. Estamos recorriendo la obra de María Luisa Bemberg. El cine y palomoparlante la tiene como una gran figura. También el feminismo militante. Y hoy vamos a hablar de la película que la consagró Camila. Es la historia de Camila, una hermosa chica de la alta sociedad porteña, Pleno Rosismo, que se enamora de un sacerdote español que se llama Ladislao Gutiérrez. Se conocen y van a seguir adelante pese a la inmensa resistencia. Cambian de identidad, pero alguien lo delata a Ladislao, deciden condenarlos a muerte. Ella fue Susupe Coraro, que tuvo un trabajo extraordinario. Y él era Immanuel Arias, un actor español de primer nivel al cine con la UNLA. Te recuerda esta hermosa película. Esta vez trayendo de nuevo el trabajo de una mujer profundamente inteligente y sobre todo absolutamente libre. Gracias. Gracias. Gracias.